Dios les bendiga hermanos y hermanas, les saludo en el nombre del Señor esta mañana y quiero invitarles a que vayamos a la palabra, en este día vamos a tener la palabra en el segundo libro de Corintios, segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, palabras del Señor. Esta mañana quisiera llevar a los hermanos a meditar en las armas de un buen soldado. Un buen soldado de Jesucristo, el Señor tiene algunas almas que son poderosas y que cuando podemos usar estas almas, la iglesia de Dios se fortalece. ¿Cuáles son las armas que debemos tener como buenos soldados? Primero la oración. La oración es fundamental. En la iglesia del Señor es como nos comunicamos con nuestro Dios, con nuestro Dios. Por ella conversamos, con nuestro Padre. La lectura de la palabra, la lectura de la palabra es fundamental en la iglesia del Señor. Y el ayuno. Todas ellas son muy importantes para ustedes, para ustedes, para mí, para los ministerios, para los líderes de la IES, para el hermano. Todos debemos tener estas armas y estar conectadas siempre con ellas. No podemos dejar la oración, no podemos dejar la lectura de la palabra, no podemos dejar el ayuno, porque son todos importantes. Pero quiero, esta mañana, quiero llevarlos a meditar en el ayuno, que es algo fundamental en el cristiano de hoy. Es algo vital. Es algo necesario. Es algo muy importante para los hijos del Señor. Si usted y yo queremos alcanzar resultados positivos delante de Dios, necesitamos estar en contacto con Dios y entonces necesitamos tener en nuestra vida el ayuno. El ayuno es un día que usted y yo aparcamos para Dios, donde oramos, cantamos, sin recibir ninguna provisión en nuestra vida. Donde nos sacrificamos para el Señor, donde sacrificamos un poco la carne y no ingerimos ningún alimento. El ayuno es la renuncia voluntaria a no ingerir ningún alimento para tener el privilegio de oír, de oír, escuchen. El ayuno, hermano, es la renuncia voluntaria a no ingerir ningún alimento. ¿Para qué? Para oír, para oír, para oír a Dios y poder tener, hermano, la mejor decisión que podamos tomar escuchando al Señor. Y para ello tenemos que ir, hermano, a la preparación. De nuestra vida, para escuchar al Señor. Jesús, Jesús, el Señor, le dice a su discípulo, este género no sale sino con alguna lloración. Cuando, cuando la iglesia de Dios está buscando un resultado positivo de algo, hermano, la iglesia de Dios requiere entonces la oración y el ayuno. ¿Para qué? Para que Dios pueda responder al clamor de la iglesia. El ayuno, mi hermano, tiene un poder tremendo. El ayuno tiene un poder tremendo y mueve, y mueve, es cierto, el ayuno tiene un poder tremendo y mueve la mano de Dios. Mueve la mano de Dios. El ayuno es un arma extraordinaria que los hijos de Dios debemos tener y debemos saber usar cada vez que necesitemos, hermano, enfrentar alguna dificultad. Bendito sea el ayuno. Bendito sea el Señor. El ayuno te lleva a una unción. El ayuno te lleva a una conexión con el Señor tremenda y poderosa. Toda iglesia que vive en la oración, en la lectura de la palabra, y vive, hermano, en el ayuno, esta iglesia tiene una conexión especial con el Señor. Y esta iglesia se transforma en una iglesia poderosa. Poderosa. Recuerdo, por allá por los años 90, cuando nuestra iglesia de la Quintana, hermano Recién, estaba recibiendo una nueva familia pastoral. y se realizó aquí en este lugar una campaña de seis días y nos preparamos en el ayuno, en la oración, en la lectura de la palabra. Hermanos, fue tremendo. Fue tremendo como Dios, como el Señor fue usando a los predicadores, como el Señor usaba a estos jóvenes, como el Señor fue sembrando la palabra, como el Señor fue colocando los cimientos de una iglesia poderosa aquí, en este lugar. Pero para ello tuvimos que prepararnos en el ayuno, en la oración constante. ¿Para qué? Para que la arma poderosa del Señor pudiera tener un objetivo final, poderoso de construir una gran iglesia en este lugar. El ayuno bloquea, el ayuno bloquea, el ayuno levanta muros tremendos contra el enemigo. El ayuno, hermano, le lleva a una comunión con el Señor extraordinaria que nada ni nadie puede romper. El ayuno es, hermano, el alma más poderosa de la iglesia del Señor. Señor, mi querido hermano, una de las cosas que tenemos que tener claras, y la iglesia debe saberlo, el ayuno, el ayuno debe ser siempre para Dios. El ayuno debe ser siempre para Dios. Así lo estipula el libro de Zacarías, capítulo 7, versículo 5, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y sexto mes. Dice la palabra del Señor, ¿habéis ayunado para mí? Le pregunta el Señor, y por eso el ayuno debe ser siempre para Dios. El ayuno es de Dios. El ayuno es para Dios. Y a partir del ayuno, hermano, la iglesia comienza a ser una iglesia poderosa. El ayuno no es para mostrar a los hombres, no es para mostrar a los hombres que somos más santificados. No, el ayuno es para Dios. Y el ayuno es para alcanzar, hermano, un poder extraordinario para que la iglesia de Dios pueda alcanzar las metas que Dios le ha puesto. Bendito sea el Señor por ello. El ayuno es un momento de humillación al Señor. El ayuno es un momento de búsqueda. El ayuno, hermano, es un momento de encontrarte espiritualmente con el poder maravilloso de Cristo el Salvador. Este es un tiempo, este es un tiempo el que hoy estamos viviendo, el que el mundo está viviendo, el que nuestro país está viviendo, el que nuestra iglesia está viviendo. Este es un tiempo en donde la iglesia debe buscar, hermano, al Señor en la oración y en el ayuno. Este es un tiempo en que tenemos que ir a la presencia del Señor. Este es un tiempo en que tenemos que utilizar las almas que la iglesia de Dios tiene. Y entonces debemos aprender a usar, hermano, las almas que Dios ha puesto a la iglesia del Señor, la oración, la lectura de la palabra. Pero por sobre todas las cosas, el ayuno, para que la iglesia de Dios pueda recibir el poder maravilloso que viene de Cristo el Salvador. Porque hoy estamos viviendo la prueba. Porque hoy estamos viviendo las luchas. Porque hoy estamos viviendo enfermedades. Porque hoy estamos viviendo pestilencias. Porque hoy estamos viviendo las pandemias. Busos, hijos de Dios, hermano, están sufriendo la enfermedad. Busos, hijos de Dios, están sufriendo la dificultad. Busos, hijos de Dios, están perdiendo las frentes laborales. Busos, hijos de Dios, están quedando sin interés en sus hogares. Busos, hijos de Dios, también han partido la presencia del Señor. Y por eso que hoy es un tiempo en que la iglesia de Dios tiene que recurrir a las almas que la iglesia tiene. Y ella es la oración y el ayuno y la lectura de la palabra. Pero por sobre todas las cosas, la iglesia de Dios en este tiempo tiene que venir al ayuno. Tienen que venir a doblar la rodilla del Señor. Y el Señor romperá en manos toda andralla. El Señor levantará aquellos muros para que el enemigo no pueda seguir destruyendo. El poder del Señor se transforma en un arma poderosa en el ayuno. Bendito sea el Señor. Alabado sea el ayuno, hermano. ¿Cuáles son los beneficios que la iglesia de Dios va a recibir con el ayuno? Son valios. Son valios. Y por eso es que el Señor nos llama a la ayuno, hermano. Por eso es que el Señor te está llamando. No es algo que uno realmente pueda decir. Bueno, yo hoy día voy a llamar. No, el Señor te llama a la ayuno. Dios te llama. Dios te está llamando en este tiempo. Así lo estipula el libro de Isaías en el capítulo 22, en el versículo 12. Dios nos llama a la ayuno. Y hay cosas, hermano. Hay cosas que uno alcanza, hermano, buscando al Señor en la ayuno. Todos los días, todos los días necesitamos como iglesia estar en contacto con Dios. Dios, miren, el ayuno te va a traer tantas cosas. Y lo primero que va a traerte el ayuno, él abre el entendimiento. El ayuno te va a abrir el entendimiento. Así lo estipula el libro de Edras, capítulo 8, en el versículo 2, 21. Lo leemos. Edras, capítulo 8, versículo 21, dice así. Y publiqué ayuno allí junto al río, a Java, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar ver el camino del hecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. El ayuno nos lleva a buscar el mejor entendimiento. El ayuno nos lleva a aprender a oír al Señor. El ayuno nos lleva a ser guiados por Dios. El ayuno nos lleva a ser mejor orientados por Dios, para buscar un mejor consejo de Dios, para tener la sabiduría de Dios. Mi querido hermano, nunca tome una decisión sin buscar el consejo de Dios. Nunca tome una decisión sin tener oración y el ayuno. Nunca tome la decisión sin conversar con Dios. Y la conversa con Dios se hace en la palabra y en el ayuno, para que el resultado que usted espera sea un resultado exitoso para su vida. El segundo beneficio. El ayuno nos revela cosas grandes. El ayuno te va a revelar cosas tremendas en tu vida. El ayuno va a hacer que seas un hombre que esté recibiendo, hermano, la revelación del Señor. Así lo explicó la Biblia de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé. Dice la palabra, clama a mí y yo te haré ver cosas grandes. Todos conocemos el efecto. Pues entonces te digo hoy que el ayuno, hermano, te vaya a revelar cosas tremendas. En tu vida, por ello es necesario el ayuno. Si queremos recibir la revelación del Señor, necesitamos ir de mano al ayuno. A lo menos, a lo menos un día. A lo menos un día al mes. A lo menos un día al mes. Necesitamos tener contacto con el Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Dios nos revela sus secretos. Por eso dice la palabra que nos revelará cosas grandes. Y Dios nos revela su secreto a cualquier persona. Dios revela el secreto a aquellas personas que están en contacto con Él. Dios revela su secreto a aquellas personas que le buscan. Y por ello la palabra de Dios nos dice que todo hombre, mujer, todo obrero de Dios, todo soldado de Jesucristo que ayuna al Señor, Dios va a revelar cosas grandes y tremendas en su vida. Esa es la palabra del ser beneficio. El ayuno debilita la carne y fortalece el espíritu. Te va a debilitar, es verdad. Te va a debilitar el ayuno, va a estar débil. Pero espiritualmente vas a estar tremendo, hermano. Espiritualmente vas a estar tremendo el Señor. Así lo especula el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, en el Salmo 109, en el versículo 24, dice la palabra. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne se fallece por falta de gordura. La verdad es que el ayuno te va a debilitar la carne. El ayuno te va a dejar débil, hermano. De la carne, de la fuerza del espíritu. Vas a ser un hombre espiritualmente tremendo. Vas a comenzar a recibir, hermano, las revelaciones del Señor. Vas a poder reprender los espíritus. Vas a poder colocar las manos sobre los enfermos, los enfermos cerrarán. Vas a ver cómo Dios te va a comenzar a guisar. Vas a ver cómo Dios va a comenzar a trabajar tu vida. Y cómo Dios va a bendecir tu vida. Y va a bendecir a otros a partir de tu vida bendecida. El ayuno nos ayuda a combatir el yo que tenemos aquí adentro. El ayuno nos ayuda a combatir el yo que tenemos aquí adentro. Nos ayuda a vivir en la unidad. Nos ayuda a confiar más en el Señor. Nos ayuda a entender que dependemos de Dios. Nos ayuda a entender que sólo de Dios vienen todas las cosas. Musos son. Mi querido hermano, son musos los que tropiezan. Empiezan en la vida porque el yo los lleva a enviozarse. El yo los lleva a creer que ellos tienen mucho poder. Pero el poder viene de Dios. El poder viene de Dios. Y el poder, hermano, ese poder maravilloso que viene de Dios. A veces nos hace sentirnos más poderosos que lo que somos. Les escuché en la grande sombra. La Biblia se lo menciona, hermano. En 2 Samuel. En el capítulo 12, en el versículo 15, nos habla de David. David, dice que David va a la luna, hermano. Por el hijo de El Saber. Pero lo que hace David, intiende las cosas. David debería ir con ayuno antes de pecar. David debería haber estado en el daración y en el ayuno antes de pecar. ¿Para qué? Para ser un hombre fuerte espiritualmente. Y allí lo vemos a David, clamando al Señor. Clamando a Dios, hermano, por el pecado que había cometido. Por eso necesitamos estar en contacto con Dios. Necesitamos el ayuno para ser un hombre fuerte en la presencia del Señor y no tropezar. El ayuno, hermano, te da una vida conectada, constante con Dios. Solo así podremos estar, hermano, protegidos de poder tropezar, de poder pecar, de poder caer en la debilidad. Solo así estaremos tomados de las manos del Señor. El ayuno activa, activa, hermano, la misericordia del Señor. El ayuno activa la misericordia del Señor para nosotros. Conás, 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 la palabra del Señor, que huye para no predicar la palabra del Señor. Huye para no predicar la palabra del Señor. Y allí cuando Conás va a predicar, hermano, allí alinive, dice que alinive, hermano, presenta ayuno. Y el Señor perdona el ayuno activa entonces la misericordia del Señor en favor de aquellos que van buscando al Señor en el ayuno. Mi querido hermano, hoy, en este tiempo, hay que volver. Hoy, en este tiempo, hay que volver a la ayuno y a la adoración para que la iglesia vuelva a vivir, para que la iglesia vuelva a vivir la gloria maravillosa de Cristo, el Señor, en nuestras vidas. Hoy es un tiempo, como lo decía delante, hoy es un tiempo en que la iglesia del Señor está viviendo dificultades tremendas. Y por ello, hoy es un tiempo en que la iglesia de Dios necesita volver al ayuno, para que los enfermos sean sanos, para que los empleos puedan volver, para que las puertas se abran, para que la gloria del Señor pueda caer, para que todos podamos ver como, hermano, este tiempo en que estamos viviendo, poder vivir bajo la moción poderosa de Cristo. Y podamos ver como todo esto se termina, buscando al Señor, busque a Dios, busque al Señor en oración, en ayuno, en la lectura de la palabra, para que la gloria del Señor pueda, hermano, hacer una iglesia nueva, y una iglesia poderosa en la presencia del Señor. Jesucristo el Señor, hermano, Jesucristo el Señor, antes de comenzar su ministerio, dice la palabra de Dios que se fue al desierto, a prepararse allí en ayuno, en ayuno, allí en el desierto. Jesucristo el Señor, usted, mi hermana, usted, mi hermana, usted, mi hermana, como iglesia del Señor, prepárese en ayuno, prepárese en ayuno, viene el poder de la iglesia, viene el poder a la iglesia del Señor, el poder a la iglesia de Dios, viene por el ayuno. Y por ello yo te invito hoy, mi querido hermano, a conectarte con Dios, en la oración, en la lectura de la palabra, y en el ayuno, para ver como todo este tiempo se termina, porque solo la mano de Dios, solo la mano de Dios, se va a mover a misericordia, cuando la iglesia del Señor se humille, en la palabra, en la lectura de la palabra, en la oración, y en el ayuno. Dios te bendiga esta mañana, Padre, te doy gracias, te doy gracias por tu palabra esta mañana, bendiga, Señor, tu iglesia, al Señor, hombres y mujeres fuertes, hombres y mujeres fuertes, soldados verdaderos de Jesucristo, buscándote en la oración, en la lectura de la palabra, en el ayuno, para que la iglesia de Dios, para que la iglesia de Dios reciba, el poder que viene de usted, mi salvador, padre, bendice, 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 Señor, las familias, bendice, vale la iglesia, te lo ruego, te lo pido en el nombre de Jesús, amén y amén.